Hola y bienvenidos a este nuevo video Ahora haremos el séptimo ejercicio para la independización de manos Siempre en el acorde de Do Con la mano izquierda haré lo siguiente, tipo cumbia Y con la siguiente mano, primero esta mano Vieron, más lento Más lento Y haré lo siguiente Más lento Bueno, siempre tengo que recordarles que si no les está saliendo Hagan este primer ejercicio lentamente Para que así les salga hasta el último ejercicio Bueno y nos vamos a ver en la siguiente serie de ejercicios Para que puedan independizar las manos Si te ha gustado este video dale like Suscríbete, saludos y que tengas un buen día Bye bye